¡Hola gente linda! Otra vez haciendo otro video más aquí de nuestras aventuras. Esta vez Ariel no va a estar en la aventura, pero yo les voy a mostrar un sitio bien, bien bonito de aquí de Washington que nos encanta mucho, que ya hemos visitado juntos, pero esta vez yo voy a ir con una amiga, así que lo van a ver. La vida es preciosa y en esta época es como, no sé, como de otro país, se nota como si fuera como de allá de Europa. Es súper bonito, así que no se pierdan este video y recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir con otras personas que tal vez estén en nuestro mismo camino de vivir en otro lugar del mundo y que se sientan acompañados y los que no, pues nada, que viajen con nosotros y exploren con nosotros. Así que nada, aquí los dejo y les sigo mostrando. No se lo pierdan, véanlo hasta el final, ¿ok? Esperamos que les guste. Bye. ¿Qué tal, bebé? Ya mira, son peluas. Dale ahí. Son peluas. Miren, pues con este frío cualquiera se pone pelu. Ay, qué linda tú eres, mamá. Mira esa, mira esa. ¿Te pareces a Apolo? Bueno, llegamos, llegamos al lugar. ¿Cómo es que se llama? Ok, estoy con Yanira. Primero voy a presentarle a Yanira. Yanira es la amiga con la que iba a venir. Yanira es otro orocobeña, así que eso es una historia que después les podemos contar. Cómo coincidimos acá en este otro lugar del mundo, pero ¿estamos en dónde? Estamos en Rosengard, en Scotty Valley. Yanira se los dice porque yo no sé pronunciarlo. Este es uno de los tantos farms que hay en esta área de tulipanes en esta época. Y les vamos a enseñar las bellezas que hay. Este es el festival de tulipanes. Sí, el festival de los tulipanes. Dejen que ustedes vean esta belleza. Se hace una vez al año y comienza a principio de abril y termina a finales de abril. Estamos en pleno tulip. Exacto. Así que aquí van a ver de todos los colores. Vinimos viernes, un viernes soleado y esto está lleno. Pensábamos que iba a haber poca gente, pero esa no fue la realidad. Viene gente de todos lados, de todo Washington. Y de otros estados también. Exacto. Este es un lugar bastante visitado en esta época del año aquí. Así que les vamos a enseñar ahora. Los mallentos son mis favoritos. Vamos a verlos. Les vamos a enseñar, además les vamos a enseñar como que el paisaje, las montañas y todo. Espérate, aquí. Les voy a enseñar por dónde vamos a cruzar, ¿ok? Aquí, aquí. ¿Cómo no matarnos aquí? Espérate. Quiero ser siempre en la calle. ¡Qué hermosura! ¡Miren esta belleza! Hay rositas este año como más. Hay más variedad de rosas. Sí. Aquí hay anaranjadas. Vimos con las anaranjadas. Allá hay violetas. Violetas y amarillas. Vamos a ir allá. Y rojas en esa área. Llegamos a las violetas. Y amarillas, rojas. ¡Qué bebé! Cómo es tanto trabajo. ¡Qué bebé! Miren qué bebé. Me encanta porque tiene azul adentro. Es violeta. Pero con azul. Bueno, aquí estoy cambiando el lente para sacar unas fotos a Yanira. Esto está tan lleno de gente que de verdad sacar fotos aquí está complicadísimo. Pero vamos a intentarlo. ¿Ok? Ok. Miren, aquí estoy bregando. Miren este palito. Me encantan los jardines. Miren, esta parte es donde tú compras tulipanes. Para tu casa. O sea que puedes venir y comprar. Mira, aquí te dan ideas de cómo tú puedes usar los tulipanes en tu jardín para decorar. Les voy a mostrar qué bonito. Rojas y blancas. Aquí las hacen como como si fuera un arco de cada una de un color. Ves aquí te dan ideas de cómo puedes. Ah, un corazón. Cómo puedes mezclar ciertas flores con tulipanes. Diferentes tipos de tulipanes. Ay, qué bella. ¿Cómo se llamarán estas? No sé, pero vamos a copolear. Es tan bella. Mira la abijita. Amiga, hola. Mira, ellos te dan como un catálogo. Donde puedes ver la variedad que tienen aquí. Está chévere. Me gusta. Vamos a entrar a este jardincito. Ay, mira qué preciosa. Mira la variedad. Ay, las que son como peluitas. Miren, también tienen un sitio para comer cositas, popcorn, tienen café, agua. Por si acaso te da hambre, pues ya tú sabes, puedes llegar aquí. O te dan bajón de azúcar. Yo ahora mismo estoy en la fila porque siento que me va a dar un mareíto. Y el que me conoce sabe que si yo no como, yo me convierto. Me convierto en jorca. Así que estoy esperando para un popcorn. Me encanta ese... ¿Cómo es que se llama? El molino. Bello. Ahora sí que estamos entrando al garden. Miren esto. Ay, Dios mío. Qué belleza. Miren, aquí está. Compré popcorn. Miren este arbolito. Qué bonito. Yo no sé qué tipo de arbolito es ese porque no es un charibloso, pero... Ah, porque es como... Son las bolitas esas. Pero pareciera. Sí, pero no es magnolia porque magnolia tiene las hojitas más grandes. Ok. Miren qué lindo. Miren esto. Estas son ideas de... De lo que puedes hacer en tu... Garden. Si no me moría. Miren esto, miren esto. Qué bellísimo. Entonces llega la línea hasta allá. De estas florecitas. Ay, qué lindo. Todo esto es el jardín. Matrimonio a una pareja. Miren, gente. Estamos viendo una pedida de matrimonio aquí. You say yes. ¡Guau! Bueno. Acabamos de ver una pedida de matrimonio. Ay, Dios mío. Esto está muy pegado. Aquí. Miren esto. Miren esto. Ya digo que sí. Ok. Hay boda. Hay boda, gente. Hay boda. Hay boda. Bueno, ya salimos de los tulipanes. Ay, Dios mío. Mira esta cámara está mirando. Espérate. Vamos a arreglar esto. ¿Por qué? Ya salimos de los tulipanes y vinimos a comer a la Conner. Y la Conner es un pueblito pequeño aquí en Washington, pero está bien bonito. Este, comimos, ¿cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama? Súper rico, tienen pasta, tienen platos, Yanira comió, chicken marshal, así que tienen como que variedad. Tienen muchas opciones del mar, de comida del mar, pescado, calamares, todo eso, pero tienen mucha variedad y estaba bien bueno. Mira, aquí tenemos el Museo of Northwest Art. Te lo voy a enseñar. Ahora aquí, verlo ahí. Dicen que está bien bonito. Nunca lo he visitado. Y hace mucho frío. De verdad adentro. Aquí. Ah, aquí. Hasta haciendo frío. Pero está soleado, entonces eso como que lo hace agradable. Sí. Esto, este lugar de los tulipanes queda como a, ¿cuánto quedaba? Como a 15 minutos. 13 minutos. 13 minutos. Así que no estaba tan lejos y dijimos, ok, pues vamos a comer ahí porque queda, el mar queda aquí al lado. Es como un brazo de mar, ¿verdad? Ajá. Así que vi un bonito este pueblito. Ahora vamos para otro lugar. Ya les voy a enseñar. Llegamos al segundo, bueno, no, no, el tercer lugar. Este es el tercer lugar. Este no estaba en el plan, pero lo pusimos en el plan. Porque quedaba cerca. Discovery, ah, no, Discovery no. Deception Pass. Así que ya lo van a ver con nosotros. Hay que bajar unas escaleras y lo van a ver. Qué lindo es esto. Las que bailarían. Las que bailarían. Vamos a ver aquí. Sí, puede ser por acá o por allá. Mira, mira, hay un de estos. Un trail. Mira. Sí, estas agajan bastante bien. La niña de mis ojos. Se ve bello. Mira. Oh, wow. Esto por aquí yo no caminé la otra vez, así que esto no para mí. ¿Ves que estás aquí en el mar? Como que esto es mar. O sea, las posibilidades de que puedas ver un animal marino. Son bien altas. Yes, yes, yes. Mira esto. Qué bello. Pero es porque hay sombrita. Está hermoso. Bueno, estamos haciendo un hiking sin prepararnos. Estamos haciendo un hiking no planificado. Pero estamos bien. Tampoco estamos mal para esto. Pero esto está bello. No hay forma de no bajar. Totalmente. De acuerdo. Miren esto. Es que los árboles y todo. Es que, ok. Miren esto. Una belleza. Ya yo había visitado Deception Pass. Pero nunca había bajado por ese trail. Nunca había usado ese trail. Y ahora estamos bajando directamente a donde está el mar. Porque vimos como unas cabecitas de leones marinos. Y quiero ver si los podemos ver de más de cerca. De verdad que ha estado chévere este día. Y pues el clima está cooperando un montón con esta experiencia. Así que seguimos informando por aquí. Aquí estamos. Llegamos a la parte del mar. Miren. Voy a tocar el agua. Está fea. Obviamente. Déjame ver si yo puedo. Está fría, pero bueno. Está chévere. Ay, mira yo con el cable ahí metido en el medio. No, no, no. Vengan, vengan olas. Está precioso esto aquí, de verdad. Qué bello está esto aquí. Mire, y allá. Ese es el Deception Pass. Ese puente. Tener esta vista está brutal. La otra vez yo estuve en el otro lado. Aquí estamos caminando por el puente. Deception Pass. Se siente rarísimo. Pero tú sientes como, pues, los carros pasan y esto se siente bien flexible. Y la altura está heavy. Me da como vértigo. Oh, vallanera. ¿Cómo te sientes? Se siente este raro, ¿verdad? Sí. Pero esto está bien bonito. Les voy a mostrar. Aquí está. Y... Y... Qué inmensidad. Verdad. Qué cosa muy espectacular. Y para allá se ve la montaña. Bueno, ya llegamos de nuestro trip. Son las... ¿Qué hora es? Las 6.55 desde las 9 de la mañana que salimos. De las 9 de la mañana. Pero hicimos un montón de cosas bien chéveres. Así que... Nada, Yanira. Gracias. Así que... Yo estoy siempre puesta para... Para lo que sea... Estas boricuas por acá... Sí. Hacemos el campo. La pasamos bien. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse. Y nada. Dale like. Dale share. Lo que ustedes quieran. Bye. 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 Bye.